La comunicación es un proceso de intercambio de información desde los organismos más básicos hasta los seres humanos. Todas las especies realizan algún tipo de comunicación. Para el caso de las personas, lo hacemos utilizando el lenguaje. Mediante el lenguaje, intercambiamos a diario mensajes con otras personas, pero este proceso de intercambio, que para nosotros es cotidiano, no es tan sencillo como parece, puesto que un mensaje debe atravesar por varias fases, desde su construcción hasta su recepción. Este proceso es una cuestión esencial que toda persona que curse algún tipo de estudio de comunicación debe comprender. Por ello, vamos a explicar cuáles son esas etapas o fases del proceso de comunicación, para lo cual recurriremos al modelo básico de comunicación lineal. En la ciencia, un modelo es una representación de un fenómeno que tiene como objetivo sintetizar e ilustrar los elementos e interacciones que tienen lugar en una situación o proceso. Todas las ciencias usan modelos para explicar sus fenómenos de estudio. En el caso de la comunicación, existe el modelo básico de comunicación lineal, que es probablemente el más usado cuando hablamos de fundamentos de comunicación. El término lineal indica que el proceso que se describe se mueve como una línea recta, del punto inicial al punto final a través de pasos específicos. Este modelo se utiliza para explicar las fases del proceso de comunicación y los elementos que intervienen. Ahora, para explicar mejor este modelo, vamos a suponer una conversación entre dos personas, donde el emisor cuyo nombre será Pedro, le dice al receptor cuyo nombre será Pablo, me da gusto verte, y como respuesta el receptor le sonríe. A pesar de lo simple que parezca este intercambio, usando solo cuatro palabras y un gesto no verbal, nos sirve para entender las fases o etapas que involucra la comunicación humana, las cuales explicamos a continuación. Primer etapa, elección del mensaje. Una persona que sirve como emisor, elige un mensaje que va a enviar a un receptor o receptores, para alcanzar una meta deseada. En nuestro ejemplo, el proceso inicia con Pedro escogiendo el mensaje que le va a transmitir a Juan. Segunda etapa, codificación de los significados deseados. El emisor busca símbolos específicos en su memoria, tales como las palabras y los gestos que permitan dar forma al mensaje que se quiere transmitir. En nuestro ejemplo, Pedro buscaría las palabras y gestos que va a utilizar para dar forma al mensaje que va a transmitir a Juan. Tercer etapa, transmisión del mensaje como información. El mensaje es transformado en información física, como las ondas sonoras, por la voz u otros medios, de tal manera que pueda superar la distancia y llegar hacia el receptor. En nuestro ejemplo, sería el momento en el cual Pedro emite el saludo a Juan. Cuarta etapa, percepción de la información como mensaje. El receptor atiende a la información que le llega y percibe, esto es, identifica los símbolos que codificó el emisor. En nuestro ejemplo, sería el momento en el cual Juan escucha el saludo de Pedro. Quinta etapa, decodificación e interpretación del mensaje. El receptor busca y compara los símbolos entrantes con los significados almacenados en su memoria y selecciona aquellos que le parecen mejores para interpretar el mensaje. Este sería el momento en el cual Juan interpreta el mensaje de Pedro. Estas son las cinco fases del modelo lineal. A estas fases, los modelos interactivos de comunicación suelen incluir la retroalimentación, que constituye la respuesta del receptor al emisor, lo cual en nuestro ejemplo, sería la sonrisa que Juan le dio a Pedro. En resumen, las fases del proceso de comunicación según el modelo lineal son, 1. Elección del mensaje. 2. Codificación de los significados deseados. 3. Transmisión del mensaje como información. 4. Persección de la información como mensaje. 5. Decodificación e interpretación del mensaje. Además, tenemos la retroalimentación, aunque esta última no pertenece al modelo lineal antes descrito. Como seguro pudiste apreciar, dentro de las etapas anteriormente descritas, existen muchos conceptos como codificación, decodificación, símbolos, significado, información, percepción, interpretación, por citar algunos. La lista es larga y demuestra lo complejo que es el proceso de comunicación humana, el cual requiere de diversos elementos, habilidades y etapas para que se produzca. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Ahora el turno es para ti. ¿Piensas que el modelo de comunicación antes descrito representa la realidad de lo que es el proceso de comunicación humana? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Mi nombre es José Luis López y nos vemos en una próxima video clase.